Bienvenidos al curso de programación lógica y funcional En esta nueva serie de videos tenemos como objetivo conocer los principios lógicos y funcionales para aplicarlos en la resolución de problemas. Cabe destacar que en este curso se requieren algunos conocimientos previos, tales como programación orientada a objetos, estructura de datos y de manera indirecta lenguajes y autómatas. Temario Nuestro curso se compone de cuatro temas principales. Conceptos fundamentales Daremos un repaso a la historia de los lenguajes de programación, sus características, estructuras y peculiaridades, con el fin de obtener un panorama amplio de los anteriores. Modelo de programación funcional Aquí aprenderemos los conceptos principales de la programación funcional, listas, funciones, tipos de datos y eventualmente la evaluación precisada. Programación lógica Tomaremos un repaso de los fundamentos de la programación lógica, tales como la lógica proposicional, también llamada lógica cero, cláusulas de Horn y terminaremos con la resolución SLD Modelo de programación lógica Aquí usaremos los conocimientos del tema anterior y los aplicaremos en la resolución de problemas por medios de bases de conocimiento. Todo esto con el fin de entrenar sistemas expertos de manera sencilla y simple. Sin más que agregar, comenzamos. Ah, por cierto, puede que tengamos uno que otro invitado sorpresa. ¿Quién dejó salir a Bat-Thing? Que ya no vean que estoy haciendo un curso. A ver, ¿quién me puede explicar cómo fue que se escapó Bat-Thing? ¿Quién me puede explicar cómo fue que se escapó Bat-Thing? ¿Quién me puede explicar cómo fue que se escapó Bat-Thing?